Hola, hola, hola Hola, hola hermosa, ¿cómo están? El día de hoy belleza, bienvenidas una vez más a su canal Nessie Nice Yo soy Nessie y si eres nueva en este canal, no te vayas belleza, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que este menutado YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo videíto Y hoy, mis nenas, les traigo este video que es de probando productos nuevos Así que si están interesadas en ver este video, las invito a que se sienten, se pongan cómodas y comencemos Y bien, mis nenas, vamos a comenzar con esta paleta que es de sombras, nos vamos a ir por los ojos Hermosa, de repente se nos va la luz, yo ya me estuve haciendo este ojito para que ustedes vayan viendo cómo se va a ver y cómo es que lo vamos recreando Entonces voy a tomar primeramente esta sombrita de arriba que dice que es de transición y vamos a estarla tomando con un pincelito, obviamente de difuminar Como pueden ver son bastante morbositas, pero la verdad es que eso para mí no es tan malo, la verdad Y vamos a estar comenzando a difuminar, ustedes ya saben que es muy importante, nenas, difuminar y difuminar y difuminar ¡Gracias! Ahora vamos a estar tomando un pincelito que es un poquito más preciso Y voy a estar tomando este tono de aquí, vino Podría también ser como un tipo tono uva, pero yo voy a decir que es un tono pino Y lo vamos a estar colocando de esta manera Lo vamos a colocar aquí Y lo vamos a tratar de difuminar en esa misma zona, nenas Y después vamos a subir un poco Difuminamos, difuminamos y metemos un poquito el color Y después vamos a estar haciendo como un tipo halo eyes, algo así le llaman Y vamos a estarlo colocando aquí Del inicio de nuestro ojito hacia adentro La verdad es que las sombras se sienten bastante bien, nenas No dejan caer tanto producto, no sé cómo le llaman a eso No son tan volátiles las sombras, por así decirlo Se trabajan bastante bien, la verdad es que son muy muy suavecitas Eso sí que tienes que aplicar el color Empatizar el color más bien Porque son pigmentadas, pero sí necesitas trabajar con ellas La verdad es que a Amy sí me están gustando muchísimo las sombras Y pues vamos a hacer que funcione esto Que se vea bastante, bastante bonito Muy bien hermosas, ahora vamos a tomar una brochita Que sea un poquito más precisa como esta Y voy a estar tomando este fijador también que es nuevo De la marca de él, que como ya saben me lo estuvieron enviando Y voy a estar colocando Bueno por todos lados Voy a estarlo colocando para tomar estas dos sombritas de aquí Que son como satinadas Vamos a estarlas tomando juntitas Y vamos a estar colocando aquí en nuestro párpado móvil A toquecitos y vamos a subirla Haciendo un tipo cut case Algo así le llaman Y vamos a estarlas juntando La verdad es que estas sombritas bellezas que son como satinadas Me están gustando muchísimo Cuando mojo el pincel de verdad es que parece mantequilla Brillan súper bonito Se aplican bien suavecito No se hacen como otras que mojo la brocha Y se apelmazan en el ojo Estas para nada La verdad es que puedo poner sombra arriba de la sombra Y no se apelmazan, no se hacen bolitas Nada de eso Están bastante, bastante bien estas sombritas Me han encantado muchísimo Ustedes pueden ver ahí Como es que se colocan Como si fueran mantequilla La verdad es que están hermosas Me encantan mucho No había trabajado yo con esta técnica De este tipo de maquillaje del Halo Eyes Algo así le llaman Y La verdad es que si me ha gustado Si me está gustando Voy a volver a tomar del tono de transición Para difuminar un poquito los colores Y que no se vean ahí como cortes extraños Ni nada, ni nada de eso Vamos a tomar la brochita que usamos Para colocar el color vinito Y lo vamos a volver a colocar en la esquina del ojo Y lo vamos a tratar de mezclar un poco con la sombrita satinada Para que no se vean ahí medio extraños los cortes Me gustó también muchísimo esta paleta nenas Porque es muy versátil Tiene todo básicamente para hacer tu maquillaje Incluyendo este tono mate Que es como un tono hueso Que para mi la verdad es indispensable Que lo tenga una paleta Porque es para iluminar esta parte del ojo De la ceja Y de verdad que se ve bastante, bastante bonito Le da un plus súper lindo al maquillaje Realza las sombras Me encanta muchísimo hacer este paso La verdad es que nunca me lo salto Y sobre todo utilizando sombras que sean mate En color hueso, color perlita Ahora voy a utilizar este que es como un pincelito Para hacer la ceja Y voy a tomar el tono vino Y lo voy a estar colocando en esta parte de abajo del ojo Para crear como un tipo ahumado nena Lo vamos a estar colocando de esta manera Ahora voy a tomar este pincelito Y voy a colocar las dos sombritas también que coloqué arriba Y las vamos a poner en el animal Aquí para iluminar esta zona Y que se vea bonito Y listo nenas Hemos terminado con los ojos Ahora voy a pasar a hacerme el delineado Y ponerme las pestañas postizas Y regreso con ustedes Y bueno mis nenas Yo ya estuve colocando lo que fue el delineado Y también lo que fue las pestañas postizas Vamos a estar utilizando esta basecita De la marca de Wet n Wild Que ya les había platicado Que me está encantando muchísimo Y junto con la esponjita también de AOA Que me envió mi hermana Alice Y voy a estar colocando la base Lo que no me gustó muchísimo Fue el hecho de este aplicador Hubiera preferido que tenga una pompita No sé por qué hayan utilizado esto Pero la verdad es que no me disgusta tanto Pero a la vez tampoco es como que me agrade demasiado Y me voy a hacer este cabrito para atrás Un momentito Ignoren a ese bebé que está llorando No sé quién sea la verdad No es mi bebé Y vamos a estar colocando la base La verdad es que eso es lo que no me gusta mucho Que la base, bueno más bien lo que es la varita Está en contacto con nuestra piel Y tampoco es muy cómodo como estarla agarrando de ahí A diferencia de una pompita Ahora voy a estar utilizando mi esponja Y vamos a estar dando toquecitos La verdad es que esta esponja me encanta muchísimo Siento que sí absorbe el producto bellezas Pero la verdad es que todas las esponjas lo hacen Obviamente unas lo hacen en mayor cantidad que otras Pero para todas las esponjas que he probado La verdad es que esta me encanta muchísimo Siento que el tono me quedó perfecto La base está súper suavecita Tiene un olor exquisito En serio tiene un olor riquísimo Me encanta como huele Tiene un acabado que se ve bastante, bastante bonito en la piel No es acabado mate Es un acabado bastante lindo La piel se ve saludable Tampoco puedo decir que es una base luminosa Porque no Se siente saludable en la piel Y obviamente antes de aplicarle Estuve utilizando el spray de Elle Para ayudarme con la base No la he estado sellando tampoco nena La base Y pues ahorita ya les estaré diciendo mi reseña final Me gusta muchísimo Porque es súper súper mega fácil De difuminar esta base Me encanta eso Y ustedes pueden verlo ahí La verdad siento que para día a día Con una capa para mí es suficiente Pero para efectos del maquillaje que llevo Como una fiesta o algo así Voy a utilizar una segunda capa Y bueno bellezas Este sería ya el resultado Con todos esos productos nuevos Que estuvimos probando Y lo final que estoy utilizando Fue este labial de la marca de Wet n Wild La verdad es que el tono es un tono precioso Mi conclusión de esta paletita de Wet n Wild Es que si ustedes las encuentran Por ahí en algún Walmart En algún Aurrera Como le quieran llamar Las compren y las adquieran Y las utilicen muchísimo Porque de verdad que Esta paletita es súper versátil Puedes crear un sinfín de looks con ella Y con estos simples tonos De verdad que se agradece muchísimo En una paleta Que tenga tonos de transición Que tenga un negro Que sea bastante negro Y que sea mate Y que tenga también Un tono de sombra Que sea color hueso Que sea mate Para iluminar En la parte alta De lo que es la ceja De verdad que se agradece muchísimo Finalmente voy a estar sellando Mi maquillaje Con este producto De la marca de E.L.F. Y la verdad es que huele Un poquito extraño No huele feo No digo que huela feo Huele un poquito extraño Y no lo he utilizado muchísimo Y lo he utilizado Si acaso unas dos veces Lo que sí me gusta Es que esparce muy bien El producto Eso se agradece Que no te escupa en la cara Que no te vente unas gototas Que sientes que te va a arruinar El maquillaje Y pues vamos a pasar A esta bellísima base De verdad es que esta base Me encanta Como ya les dije Desde la presentación Que es completamente De vidrio Y también el olor De verdad es que tiene Un olor riquísimo Un poquito raro No sé cómo explicar este olor Me gusta muchísimo Cómo huele Lo que sí no me gusta Nenas Es que como pueden ver Ustedes aquí Alrededor de lo que es La tapa Ahí ya se llenó Todo de base Y eso es lo que no me gusta Porque siento que se ve Como sucia No sé cómo decirlo Y también el hecho De que no trae pompita De que viene con este aplicador Que tienes que poner en tu cara Y después regresarlo aquí Siento que eso no es muy bueno Y esta base Yo la he utilizado Y sellada con polvos Yo he encontrado Nenas Polvos que no me apastelen Esta base De verdad Si ustedes saben Con qué polvos puedo utilizarla Para sellar Polvos de sellar Que no me apastelen Esta base Se los agradecería Que me lo dejen En los comentarios Porque yo Los polvos que tengo Me apastelen la base Así que hoy no quise utilizar Polvo Simplemente apliqué Lo que fue el spray Y esta base Me dura a mí Sin brillos Como 4 horas Hermosas Si no pongo polvo A las 2 horas y media Ya tengo brillitos En la cara Y si no Si sí pongo Polvito En mi cara Me tiende a durar 4 horas Intacta Ya después de las 4 horas Comienza a salir Como siempre El Pues la grasita Y yo siempre Llego conmigo Estos papelitos Utilizando estos papelitos Y colocándolos Así en mi base Me revive Completamente la base Y cualquier base Estos papelitos Yo los recomiendo Muchísimo Porque alarga La vida de tu base Los colocas Y no te quitan La base Otra cosa es que Esta base No transfiere Muchísimo Como la otra vez Estuve haciendo la prueba Cuando quito El exceso Con estos papelitos No se lleva Nada de base Y eso fue lo que Me gustó También muchísimo Y así que ya Utilizando los papelitos Después de las 4 horas Me tiende a durar Otras 2 horas Más intacta Y ya después Entonces si comienza Como a desvanecerse De mi nariz Así que digamos Que esta base Me aguanta Perfectamente 6 horas Estas hermosas Para no irnos Muy arriba Porque también Depende muchísimo Del clima Ahorita estoy En un clima Que te mueres Nenas Hemos estado Hasta 42 grados Centígrados De calor En serio Que a veces Siento que me estoy Derritiendo Con la paleta De hielo Pero pues Así es aquí Donde yo vivo Pero Mi conclusión Final de esta base Es que me encanta Mi piel Para que lo tomen En cuenta Es de mixta A grasa En esta parte De aquí Tiende a ser Un poco reseca Y en esta parte De aquí Obviamente Como muchas Tiende a tener Bastante Bastante Grasita Pero aún así Esta base Me encanta Y aquí dice Que es para fotos La verdad es que No lo he probado Que si se me ve Uno blanca La cara Con ella Pero ya la voy Estaba utilizando En mi boda Esta es la base Que voy a estar Utilizando para mi boda Porque es Específicamente Para fotos Y ustedes saben Que en las bodas Se están Tome y tome Fotos Por todos lados Así que mis nenas Yo las dejo Hasta aquí Con el video Espero que les haya gustado Muchísimo Y si tienen alguna duda Extra de la base Me lo hagan saber Como ustedes saben Existen un montón De videos Acerca de esta base Así que no quise Enfrascarme Tanto en ella Espero que les haya gustado Este videito Y que se hayan Entretenido Un rato No olviden Que yo les mando Muchos abrazos Apapachables Y confortables Muchos besitos De amor Hasta donde quiera Que estén Y yo los veo Pronto En un siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.